Antes de empezar, ¿cómo los puedo llamar? ¡Quique! Ya él, mi amor, dice. Mi amor. A mí, mi amor. Pero puedes llamarme bebé. Tú puedes llamarme cuando quieras, mi amor. Solo te diré, llámame. Llámame si me necesitas. Te creo. Vamos a hablar de un tema... No, 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 no. Por favor, Quique, que esto sí está... Otro gato. Está tenebroso. ¿De qué vamos a hablar, Paco? Oye, güey, espérate que se me va mi audífono de un lado. Es un tema... Métemela bien. Se desvía como mi tío. Hoy vamos a hablar del exorcismo. Toda. De... De quién. De Ana. Anacleta. Mejor conocida. La coqueta. Mejor conocida como... Emily. Rose. Ayúdame. Somebody help me. Por favor. Somebody help. Aquí te pregunto, Doc, tú, si te invitan a monitorear los signos y tales de una persona poseída, irías. No. Si realmente, digamos, no sé, una situación, termino involucrado como normalmente ocurre en esas situaciones, termino involucrado y termino en un exorcismo. Por lo menos tratar de proteger tanto a mí como a la persona, pues, revisar signos vitales, este... Digamos que los procedimientos, porque yo desconozco los procedimientos para un exorcismo, no afecten demasiado, pues, la estructura, el organismo de la persona, pues. Pero sí, o sea, tratar de mantener con vida al paciente. No. 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 Amigos, bienvenidos a su podcast favorito de Comedia Paranormal A nombre de toda la mesa de sustólogos Soy Francisco Jaciel Huerta Silva Y les doy la bienvenida a Se Regalen Sustos ¡Bienvenido Francisco! Y quizás se están preguntando por qué andan así Porque hoy andamos de manteles extra largos Es un honor para nosotros ¿Cómo sabes mi talla? A ver, es un honor, un privilegio presentar Y por primera vez tenemos un invitado de lujo Se está estrenando ¿Quién será? ¿Quién será? Un aplauso y una fuerte bienvenida para el Doctor ¿Cómo estás amigo? Todos somos el Doc No lo toques por favor Hashtag todos somos el Doc No lo toques mucho Bienvenido Doc Bienvenido Pero ¿dónde me salió? Ya empezamos, ya empezamos Bienvenido ¿Cómo estás Doc? ¿Cómo estás? Viendo a Quique, no sé si decirle Quique o Tenemer que me dé un levanto Tú me puedes llamar el patrón ahorita No, porque se enoja así Él dice ¿Me da patrón? Patrón, ya sí ¿Cómo andamos familia? Bien contentos Paco Harías en la mesa Qué bueno que hoy venimos así para que la gente no vea nuestras caras de miedo Cuando estemos hablando de un tema que ahorita Oscar va a presentar Hoy vamos a hablar del campeonato del América ¿Qué? Y porque es el mejor equipo de México Somos la nación entera menos unos cuantos Ódíame más Ódíame más No, el día de hoy vamos a hablar de algo bastante, bastante ¿Por qué está temblando? ¿Qué pedo? Hoy vamos a hablar de un tema Ya se puso bélico Es Paco, es Paco el que está haciendo así Oye, ¿qué vamos a hablar Quique Huerta? La verdad sí estoy un poco espantado porque Empezamos heavy Empezamos heavy Desde que llegamos y entramos a este templo Salgado Sus torrisa sagrada Créeme que se sintió una vibra bastante extraña Pero yo la verdad no merezco ni siquiera atarle la Sandalia de los zapatos a este tema Así que le voy a pasar la estafeta a Dafne Para que nos diga de qué vamos a hablar hoy ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué a mí chicos? ¿Por qué a mí? Bueno, a ver ya Así, directo Vamos a hablar de un tema No, 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 no Por favor, Quique Que esto sí está Está tenebroso ¿De qué vamos a hablar, Paco? Oye, güey Espérate que se me va mi audífono de un lado Es un tema Métemela bien Se desvía como mi tío Hoy vamos a hablar del exorcismo Toda De De Yen De Ana Anacleta Mejor conocida La coqueta Mejor conocida como Emily Rose Ayúdame Somebody help me Por favor Somebody help me Oigan Vamos a hacer la dinámica de apagar luces y escucharlos No, te vas a grabar No, me voy antes de eso, eh Tomas y caballeros Tú te vas o te vienes A ver, a ver, a ver ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Si estuvieramos en vivo, güey Güey, no estamos en vivo ¿Cómo vamos a saber? Pero no, ¿cuántos likes para...? Para que no, güey Aquí no se le desniega nada a nadie ¿Para qué? ¿Para qué? La balaclava te quita el oxígeno, cabrón Para que ahorita reproduzcamos los 10 segundos Vamos a hacerlo, güey 10 segundos Neta Vamos a hacerlo Que el Doc decida, que el Doc decida Si él dice que sí Doc, diga que no, por favor Oigan Es que la flota está inquieta Que quiere escuchar 10 segundos De los audios de Anaelis Mitchell Anaelis 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 Mitchell Reales Pero con los desapagados ¿Para qué o qué? Yo ya los escuché hace rato Para que las sientas Ay ¿Te gusta sentirla? Peores quejidos escucho luego en el vecindario Oigan Pero ¿Cómo vamos a llegar a este tema? Porque la neta sí es algo delicado Ya nos anticipó el doctor Que es un tema como para no andar cotorreando Y ustedes andan echando desmadre Pues es que me da miedo La verdad el episodio de la semana pasada Nos llevó por un viaje Bastante diferente, digamos Creo que nos permitió Ir adentrándonos Con un poco más de seriedad En estos temas Porque hay temas que lo ameritan Como seguramente será El tema de hoy Sin embargo Yo les tengo una pregunta ¿Cómo sería El quejido de un orgasmo De una persona poseída? No mames A ver Aquí ya dije que tú quieres escuchar El quejido del Doc Porque ya escuchaste el de todos Que tienes en tu corazón Pregunta seria Pregunta seria ¿Cómo sería el quejido De un orgasmo De una persona poseída? Muéstrales amigo Amigo muéstrales Te reprendo demonios Aléjate satanás Chinchafu Órale Chinchafu 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 No ¡Safu madre! Órale Una, dos, tres Rapidito todos al centro Porque si no No hay aguinaldo Y no nos han pagado Ya estamos a final Que entró el Doc ¿También el Doc o qué? Sí Cinco nada Arriba o abajo Chinchafu Y la chingada El que quede disparejo Mamaste ¿Qué va a ser güey? Orgasmo Gemido de orgasmo De una persona poseída ¿Sale? ¿Qué? Como caballo No sé ¿Cómo sería? Me interesa que pierda Salen manos al centro Órale Todos arriba Para que el Doc lo ponga abajo A ver, sale, sale Sale, sale Chinchafu ¡Ah, qué pendejo! La vez pasada también Perdí con el orgasmo La llorona, güey ¡Qué pendejo! ¿Qué eres ese tía, güey? Puta madre Si él te agarra Al más pendejo Tú dijiste Tú dijiste Ahí les va mi idea De cómo creo que sería El gemido de orgasmo De una persona poseída Por un caballo Por un caballo Muy buena actuación Damas y caballeros Así empezamos Uno de los temas Más serios del año Tema de exorcismos Grave, delicado La verdad Vamos a hablar De un caso Bastante Trascendental Ana Elizabeth Mitchell Nacida en Alemania Oriunda de una pequeña comunidad La cual aproximadamente A los 16 años Súbitamente es Diagnosticada Por ataques epilépticos Durante más de 10 años Recibe tratamiento psiquiátrico Sin éxito Y en algún momento En algún punto de su vida Sus padres toman la decisión De acudir A unos sacerdotes Para comenzar Un rito A través de 27 sesiones Exorcistas Que terminan Bastante mal Juegos de rito Vamos a irlo desarrollando A través de este episodio Aquí en Se Regalan Sustos Arránquense perros Empezamos Te diría que iba a la intro Pero pues la intro Ya la pusieron en esa altura Y aquí les pregunto ¿Quién es el villano? No, no es cierto La pregunta A ver, esa parte Quiero empezar a desmenuzar El hilo A ver Cuando La familia De Annelis 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 Vamos a poner un nombre Annelis 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 Anit Anita la exorcizadita Anita la exorcizadita A ver No mames, güey Si fue una persona real Güey, no mames Se murió Tú te estás riendo, mierda No me estás riendo, güey Vamos a decirle a Emily mejor Porque vamos a decir Muchas mamadas, güey Emiliana ¿Las vas a hacer o las vas a decir? Va, va, va A ver ¿Sabes hacerlas? Empezamos A ver A ver Yo Puta madre Yo dejaba De esas más Del duvalín limpiecito A ver Pero a ver Empezaba con esa parte Dijera Oscar ¿Cómo tu mamá Con esta? Al revés Vamos a elevar Métela por dentro, güey Amigo Todo eso te come Esa se garganta profunda Mi amigo Se ve que ya conociste a mi tío El soltero Que vive con su sobrino Desde hace cinco años Exacto Y que siempre anda desnudo Por la casa Ajá Empieza la situación cuando Una disculpa, Doug Pero no se sabe comportar Esta gente Ok Ok ¿Quién estaba hablando? Yo, güey Ah, es que no te reconocí Por la Ya, es que Pensaste que yo era el Doc Sí Se parecen mucho De cuerpo son Tú vienes siendo Como el doble De cuerpo del Doc Achú, perro Su madre Se mordió la lengua Sí, güey Sí, güey Sí, exacto Pero bueno Ajá Empieza la situación Cuando ella Cuando toda su familia La neta Tienen miedo, Paco Tienen miedo Por eso Estamos haciendo esto Para toda la banda Que se pregunta ¿Qué tiene? ¿Qué tiene miedo? Esa es la realidad ¿Verdad, Quique? Mira, el corazón Lo tiene de este lado Pero acá Su puta mano Está Ajá Traigo la convenzón ¿En dónde? Aquí en los brazos Ajá ¿Qué pasó, Paquito? Empiezan A solicitar el exorcismo Para esta chica Y la iglesia Tenía tres requisitos Del por qué le negaron En dos ocasiones El exorcismo ¿Ustedes recuerdan ¿Cuál era el requisito? Tenían que descartar Que no tuviera Enfermedades mentales Ajá No pagó diezmo Esa es muy buena, eh Te están ganando Quique Huerta, eh Si no tienes membresía Y no tienes historial Pura madre, güey No Pero bueno Llegaba en camión A la iglesia Ajá No manches ¿Cuál sería el diezmo Un salario mínimo, güey? No sé ¿Por qué me preguntas a mí? Porque trabajo en una fábrica ¿Por qué? No, güey Saludos ¿Acaso me preguntas Por qué eso Venimos ganando En Se Regalan Sustos? En exclusiva Paco Nos negrea Ajá No, o sea La situación es De que ellos pedían Tres requisitos Que la persona Tuviera fuerza sobrehumana Ser blanca También Que repudiara Las imágenes religiosas Ok ¿Y cuál es la tercera? Las lenguas Las lenguas Es correcto Lenguas muertas El detalle con Con Anita Es que Es la película, güey No puedo evitar El ser en el exorcismo Ajá El exorcismo El detalle es con ellas Que solamente tenía El detalle De que solamente Aborrecía Las Las imágenes religiosas Ok El tema de la fuerza El tema de las lenguas Lo que hablábamos En el capítulo pasado El hecho de que Tengas un demonio En tu cuerpo Te va a dar sabido Y en el sentido De que te va a despertar Nuevas habilidades Como, bueno Hablar en otras lenguas Ella no tenía Esas dos Y es por eso Que ella se le niega El hecho de ser exorcizada En dos ocasiones No sucede Recuerden Que sucede después No la verdad No vi la película No, tampoco De que estamos hablando No, no, no Podemos poner una pausa aquí Y quiero poner una pregunta Sobre la mesa ¿Puedo? Dale A ver, estuve El patrón es él Sí, sí ¿Qué pedo? No, no, no No era edición Nada más Así le está el pedo Sí, sí, sí Pero buen trabajo productor Me refiero a Irnos un poquito más para atrás Estuve leyendo un poquito Ahí en TikTok Ah La verdad es que ¿Quién? Ya se fue el pedo No, no es cierto Lo que pasa es que A lo largo de la historia De la Biblia Partiendo de De los exorcismos De todo el Antiguo Testamento Yo no encuentro Que existan exorcismos Jesús es el que Los pone de moda Creo Dentro de la Biblia Pero también Antes de De toda la historia Había gente Que practicaba exorcismos No sé si Escucharon por ahí Leyeron un TikTok también Acerca de ese tema Sí ¿Cómo se llamaban las personas Que hacían exorcismos Antes de que llegara Jesús A la Tierra? No recuerdo Tienen un nombre ahí Medio raro Pero o sea Lo que me interesa O me gustaría poner Sobre la mesa Es que estas personas Es que estas personas Hablaban Acerca de curar gente Curar personas Estamos hablando De la antigua Este Babilón No es cierto De Mesopotamia Así pues Se llamaban estos personajes Eran maestros Del conocimiento Eran una mezcla De De gente Que sabía De ciencia Religión Incluso de brujería Estas personas Se dedicaban A sanar A todas las personas Que estaban enfermas Y ellos llamaban Que estaban endemoniados Porque llegaban A causar caos En la vida De las personas Y de la misma población Entonces ellos Se dedicaban A sanar A todas estas personas Pasa mucho tiempo Y ahí es cuando La iglesia Toma este tema A través de las historias De Jesús Y a partir de ahí Es donde empiezan A tener estas instituciones Que son certificadas Por así decir Lo tengo entendido Que se dedican A hacer exorcismos Porque no cualquiera Puede realizar Este tipo De De Trabajo O si se le puede decir Trabajo Pues si Debes de tener Una capacitación Antes de Porque estábamos hablando De que también decían Que tenía problemas mentales Y deben de tener El conocimiento Para discernir Si es una persona Que está mentalmente enferma O realmente Está Poseída Quería partir de ahí Y me fui a la chingada No y es que Tienes toda la razón Revisando también Cierta información Alguna en tiktok También Digo Sale de tiktok Este El padre Que estuvo en turno Hace Y algún tiempo Que escribió Algunos libros Que son muy buenos Gabriel Amor Habla cerca Del tema De una forma Muy profunda Y es una persona Que practicó Muchísimos Exorcismos O sea Es un número Bastante grande Hablando de miles De exorcismos Donde él menciona Específicamente Que la gran mayoría Si no es que Un 99% Punto 9 Punto 9 No 99% De casos Eran personas Que tenían Un problema mental Que se puede solucionar De una forma Normal Pero si existe Sí Claro Es Ese 1% Donde hablamos De una Pues digamos Una situación Bastante fuerte Que es la posesión Demoníaca En los humanos Entonces Es un punto Bastante fuerte Porque como tú lo decías No cualquier persona Lo puede hacer Hay incluso Dentro de algunos requisitos Que estoy platicando Con personas Que han Que han estado Un poco cerca Siguiendo ese tema Es Que deben ser personas Que deben tener Un carácter muy fuerte O sea Fuerte 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 Y esto me hace pensar En algo Filosofar en algo A ver En la iglesia Nos presentan A Jesús En las películas En las imágenes Muy bonachón En el sentido De que Muy dulce Muy amoroso Y si Lo era Pero Dense cuenta Como también Debió ser En el sentido De que es una persona Que trajo a vatos Que andaban En una pinche vida Bastante Fuerte Con Pedro Un vato asesino Vatos que estuvieron En la cárcel O sea Como Como pudo haber sido Su carácter real Incluso hasta Para exorcizar También O sea Cuando se cabrona En el templo Y en la radio Un cochines Si el vato llega Y menciona En el texto Que incluso Tira todas las cosas Al piso Golpea O sea Date cuenta Que haría Jesús No Date cuenta Que muchos Tenemos la percepción De una mirada Muy dulce Y si La puede tener Pero también Está esta parte Como dice la palabra Es amor Pero también Es fuego consumidor El sentido Que tiene que ser Una persona Quien lleva el exorcismo Una persona Que tenga un carácter Muy fuerte Que tenga Una mente Muy fría Porque algo Que también Hablaba con Israel Que ya muchos Lo ubican De extranormal Es que los demonios Muchos piensan Que son perritos No pues Bueno Va a ser una liberación Una exorcismo Si o sea No wey Estás hablando Que vas a expulsar A una entidad Que tiene Miles de años Viviendo O sea Un wey Que es sabio Tiene habilidades O sea Un vato que O sea Date cuenta La magnitud De llevar un exorcismo Una liberación No es cualquier cosa Wey Te vas a enfrentar A un cabrón Que en fuerza En destreza En todos los ámbitos Que te puedas imaginar Es superior a ti Wey Entonces Es un tema Muy cañón Oye Vi por ahí Que un cabrón Había exorcizado A otro Este invocado El nombre de Salomón ¿No? Salomón Eliazar se llamaba Salomón ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno Le sacó el demonio Por las fosas nasales No, eso no conocía Sí No manches ¿Para qué veas? Pero bueno Claro que Fíjate que No, no Dale Dale Bueno iba yo a preguntar ¿Y aquí hasta qué punto Tienen que llegar? Porque bueno Dentro de la investigación Que hicimos En TikTok Ándale en TikTok Dice que Anita Pues estuvo bastante tiempo ¿No? En tratamiento médico No sé cuántos años Y que no le funcionaba Entonces digo ¿Hasta qué punto debe llegar? Como para decir Bueno, sabes que Ya no puedo Ya lo dejo Y estoy completamente segura Que esto es Que estoy poseída ¿No? O sea Bueno Mi opinión Como doctor Es que si veo Que mi paciente Levita Ay bueno Ahí ya Ahí ya Ahí pongo la raya Cuando ves que le gira La cabeza 360 grados Empiezo a sospecharlo Creo que algo anda mal Creo que esto ya no Se puede solucionar Con medicina Ahí dices Creo que si Fíjate que yo Tengo algo aquí Mi fuente Es De Ortiz No es Así Así prensa Que es una agencia De noticias católica Con sede en Lima Perú Así prensa Entrevista al padre Francisco Torres A través de David Ramos Y justamente Tratan ese punto Que acaba de decir Dafne Oye Cuando Ya Sobrepasa Los límites De lo clínico Pues es que no hay Nada escrito No Dice Dice el padre Que El padre Torres Que Pues puede venir Presentando una persona Síntomas de enfermedades Psiquiátricas O temas Fisiológicos Durante una cantidad N de tiempo Sin que haya Ninguna sospecha De que Pues hay una posesión Demoníaca Sin embargo Los puntos Clave Que Empiezan a A mover Todo Para que sea Esta persona Candidata A un exorcismo Son signos Tanto físicos Como espirituales Y dentro De los espirituales Dice que está La imposibilidad De dormir Tener pesadillas Reales O muy vívidas E incluso Con heridas físicas En el cuerpo Que sean fruto De estas pesadillas Aversión A lo sagrado O sea Por ejemplo No poder mantener La mirada fija Ante la cruz O una estampa O una imagen De la virgen O de los santos El revolverse Y disgustarse Y ponerse Malísimo Al entrar a una iglesia O por ejemplo Sentir asco Repugnancia Al agua bendita O al agua exorcizada Todos esos signos Están ahí Y tienen que Alertar A la iglesia O a la familia O a las personas Sobre una posible Acción diabólica Y lo que recomiendan En este caso El padre Torres Francisco Torres Ruiz Es ir pronto Ante un sacerdote Al párroco Solicitar una bendición Una oración Para ver Que es lo que hay Hay pasos Que ya marca la iglesia En el tema De los cánones Incluso En el canon 1172 Del derecho canónico Dice Cuál debe ser Las características Como Del padre Que va a realizar El exorcismo Dice que debe ser Un obispo O sacerdote Piadoso Docto Prudente Y con integridad De vida Más menos ¿No? Así Ojalá Ya haya sido suficiente Mi clase master Ajá Mi clase los martes Para llenar Para llenar Tus dudas ¿No? Fuentes Así prensa Y CatholicNet Sí Vaya Digo porque Bueno Desconozco Cuáles son Realmente Los síntomas De por ejemplo La esquizofrenia Que se hablaba ahí En la investigación Que podía ser Parte de Lo que le sucedía Anita Si tuviéramos Un experto En la mesa Ojalá Hubiera aquí Un experto Porque creo que Algunos síntomas Se pueden confundir También Como lo de las voces Que ven Las caras Como diabólicas En las personas Entonces No sé Ahí Hasta que Donde ya Puede ella decidir Porque Creo que leí No sé ustedes Corríjanme Que ella Fue la que Decidió Y dijo Ya Esto no Me lo va a solucionar Ningún medicamento Vámonos para allá Porque ella Era sumamente religiosa Su familia Y ella Eran muy católicos En esos años Aparte En Alemania Se dice que Aprox el 72% De la población Todos eran católicos Pero así Que Se la pasaban Dos veces A la semana En la misa Entonces Ella lo relacionaba Todo con lo de la Lo de la iglesia Y la religión Y digo yo Como Si sabes que estás teniendo Pues todas estas situaciones Y dices Ya no quiero más medicina Ya no quiero más pastillas Ya no quiero nada Esto no me funciona Estoy segura que esto no es Me voy con un sacerdote ¿No? ¿Cómo lo vas a decidir? Y otra pregunta también Uno a la vez Espérame Va de la mano ¿Por qué las mujeres Son así tan complicadas? Puedes estar dentro Del exorcismo Y seguir tomando Los medicamentos O debe ser Una u otra cosa ¿No? Esa parte Por ejemplo ¿Le das permiso? ¿A qué sabe? Por favor Ya llevamos media hora Hablando Y el doctor No ha dicho nada Y el ser invitado estrella Perdóname Patrón Oye ¿Qué malos Antifedriones? Bueno Con lo que Respecta Para determinar Si Está un paciente Que sea esquizofrénico Hay que entender Que normalmente Ellos sufren De alucinaciones Tanto auditivas Como visuales Que normalmente Con un tratamiento Hay medicamentos Que se encargan de Disminuir eso Me imagino Disminuir los síntomas Si Con el consumo Esos medicamentos Están controladas Pudiera ser Un desorden Estructural O fisiológico O algo Del cerebro Pero si A pesar De que tienen Esos medicamentos Continúan Ese tipo De situaciones Con el paciente Uno Pudiera pensar Que Lo Que Cualquier Psiquiatra Te diría Que es un Mal control De la medicación A veces Se escuchan Se escucha mucho De que el paciente No toma Adecuadamente El medicamento Y si Es alguien Que no tiene Que lo esté cuidando 24 horas Para que Tenga el Tratamiento A la hora Y en la dosis Correcta Pudiera haber Y hablarse De un fallo En el tratamiento Pero ya en si Para hablar De un caso De posesión Yo considero Que ya las alteraciones Físicas Que no están Nada relacionado Con el tratamiento Al que está Sometido Pues entonces Ya estamos hablando De algo De una posesión De hecho En el capítulo De extranormal Tuve un Una historia Relacionada A un caso De posesión Si eso Bastante fuerte A ver Resumido No 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 Bueno ya Digo no Bueno Para que Lo voy a resumir Pues si Estamos hablando Del tema Pues si Y lo pueden ver En el capítulo De podcast También Podcast extranormal Donde hablo de eso Es un chico Que De 14 años Que por estar jugando A la ouija Con sus amigos Porque estaba De moda Una película Que se llama Creo que se llamaba La posesión De verónica Lo vieron Y consiguieron Una aguja Y empezaron A jugar con eso Pero aquí El chico Empezaba a presentar Este Alergias De un origen Desconocido Normalmente Los domingos Era ingresado Al área De urgencias Pediatría Con un diagnóstico De alergia Diagnóstico De dermatitis Atípica O sea Inflamación En su piel Como que tenía Muchas ronchitas Y a pesar De que se le daba El tratamiento Tópico Este Intravenoso Tomado Se controlaba Y después regresaba Y ya con el tiempo Cuando yo Tuve la oportunidad De acercarme con él Pues ahora sí que Ver qué es lo que Realmente tenía Descartar de que Había sido visitado Y había sido Atendido por casi 6, 7 especialistas De diferentes Este Digamos este Subespecialidades Yo hablé con los padres Y les dije Qué tenía Que hacer Y de hecho De hecho Este Teníamos que ver Con él Digamos Si Qué era lo que Lo desataba Y porque siempre Era Los domingos Y ya de ahí Este Digamos Cuando Empezamos a hablar Con el chico Nos dimos cuenta Que Como él vivía Con su Con su abuelita Su abuelita Como ya no podía caminar Ponía La misa El canal De oraciones Creo que hay un canal Ajá Sí, sí, sí Y cuando el chico Escuchaba eso Era que empezaba Con esa reacción Alérgica Y lo llevaban Al hospital Y ya con el tiempo Este Pues se le fue O sea Nos confesó Pues de que Él había hecho Ese juego Con sus amigos Y solo a él Ahora sí que Era una posesión Digamos No Completa Si no iba Progresando Poco a poco Y terminó Pues en un exorcismo No manches Y todo por andar jugando Ahí viendo cosas En la tele Y andar imitando Lo que uno ve Lo que la gente Andar escuchando cosas ¿No? ¿Qué fue eso? ¿Vibró algo? Sí, vibró el celular Si ahorita escucharon Algo raro Alguien de ustedes Escuchó algo raro Sí ¿Sí? Tú pusiste algo ¿Verdad? ¿Tú también? Sí ¿Hasta ya se escuchó? No, hombre Si eso además Para escuchar Bacano Ya sé Hombre Está loquito Dice que se escucharon ¿Neta, gordo? Sí Pues sí Porque esa onda Tiene frecuencias Muy agudas Y se va hasta allá Sí, a ver, a ver Quiero saber si era eso Nada más Nada más para ver Si Si era esto O era otra cosa O yo solamente Reprodujo esto Ay, no Sí, ya sé que es No, pues entonces No fue esto, güey ¿Para qué andas jugando Con esos chingales? Pues fue esto No, porque estamos hablando Y esto le acabo de subir Más volumen, güey Y no lo escucharon Espero que sea mi estómago Por dos Porque la verdad Así hace un montón de hambre Pero ese es un pequeñísimo Milésimo fragmento Del audio Del Ajá Es que fíjate que Sin Sin perderme otra vez He escuchado historias De personas que Sobre todo en las iglesias En las iglesias Todavía se sigue Se sigue Se destila este tipo de prácticas Que amenazan a la gente Con que no vayan Por ejemplo al cine, ¿no? Que porque es pecado Y se han dicho historias De gente que se usa En demonio cuando entra al cine Que no tiene sentido alguno Porque vas a ver una movie Tal vez de Pixar O lo que sea Pero es más Un ataque de De nervios De que la gente le dice No vayas ahí Porque es pecado Y te va a pasar algo Y te va a pasar algo Y te va a pasar algo Y al final Le termina pasando Pues ese tipo de cosas A las personas Y van y lo cuentan En la iglesia Y dicen Es que cuando yo fui al cine Me empezaron temblores Y me puse mal Y la chingada Entonces se va desvirtuando Teléfono descompuesto Ajá, el teléfono descompuesto Se va desvirtuando la historia De que una persona Le dio miedo Le dio un ataque de algo Porque todo el tiempo Le están diciendo Esto está mal Esto está mal Y al final Le terminan atribuyendo el poder A lo que le van diciendo En la iglesia Sin hacer a un lado Las posesiones que son reales Y sucede mucho en las iglesias Que van manipulando a la gente No hagas esto Porque como consecuencia Te vas a endemonear Y eso no es cierto O sea El hecho de que vayas a A un concierto Vayas a una fiesta No te va A menos que estén jugando La ouija tal vez ¿No? Entonces Yo creo que este asunto De esta morra Anita Anita la latina Hay una parte donde En la historia dicen que Ella tenía que sufrir Los pecados de su mamá Ah, sí, sí También y eso Y la familia se lo estaba diciendo Constantemente Entonces A partir de ahí Tengo entendido Que empieza a desarrollar Ciertas patologías Sin llegar al asunto De hablar lenguas Y este tipo de cosas No sé si tiene que ver Ahí también la culpa Que le estuvo inculcando ¿Tú crees que Como que ya la programaron Para eso? Para que lo sintiera En algunas partes De la historia Pienso ¿Cómo ves Doc? Ahí tiene mucho que ver Lo que es el proceso De la sugestión Si uno ya va A una sala de cine O al otro Con una idea preconcebida Puede provocar Que se sugestione Y aparentemente Experimente situaciones Que si fuera De una forma normal No las presentaría Súmele de que hay Una gran cantidad De personas Y se formó Una histeria colectiva De que yo escuché algo Y aunque tú No lo hayas escuchado No, sí También lo escuché Por eso Hay que aprender A diferenciar Ese tipo de situaciones De lo que es El proceso De la sugestión A algo que ya Es un poco más Digamos Paranormal Que al final Si fue paranormal Este asunto Si fue cerrado El caso Como un asunto De negligencia Médica Y este De la iglesia Eclesiástica ¿No? Sí Que hubo hasta demandas ¿No? Médica no ¿No? Sí güey Porque No Ahí me perdí la historia No, no Médica no Fue una demanda Contra Sí, contra la iglesia Contra sus papás Contra sus papás Y los dos sacerdotes Que Que hicieron Participando En las sesiones De exorcismo Es correcto Y los sacerdotes Estaban totalmente Capacitados Para hacer este tipo De exorcismo O fue como que Es que El deber ser Es que sí Porque ellos solicitaron Dos veces La intervención De la iglesia Ajá Y se las negaron Sino que ya En una tercera Es cuando La mamá De esta chica Básicamente Le empieza a rogar Que por favor Intervengan Que ya están Es que Hay un punto Y esa parte Es la que quiero Yo llevar a la mesa Es La familia No luego Luego buscó Un exorcista O sea Annalise Estuvo en tratamiento Médico Estuvo incluso Intentaron como Tratarla por medio De su mente Porque estuvo un tiempo También en un internado O sea Donde trataron De alejarla de todo Pero pues allá Se puso peor La sacan otra vez Y la Y la tienen en su casa Donde empieza A desarrollar Después Lo que ya es La fuerza O sea Esta cosa fue aumentando Se fue Si se fue volviendo Más agresiva Fue siendo más agresiva Empezó a atacar a sus padres A morder A tomarse su propia orina A comerse insectos Animales Arañas Si o sea Una cosa Y se empezaba A autoflagelar Ella Se habla Que ella se fracturó Sus dos rodillas Únicamente De azotantes Que ella se daba Contra el piso Contra el concreto Entonces es cuando Ok Ya revisamos Diferentes cuestiones O sea Necesitamos el lado espiritual El detalle Y muy buena pregunta Oscar O sea ¿Serán que haya enviado A buenos exorcistas? O como que no Pues acá tenemos Este párroco ¿No? Pues dale También lo extraño En el tema Es que En los momentos Que ella tenía de lucidez Ella decía Que estaba poseída ¿No? O sea Siempre era como Esta parte Tendrá que ver Que eran como que Muy dados A la religión O que O como decía Oscar Estaba tan mentalizada Tan programada Que ella creía Creía todo esto Podría ser Cuando dice Que estaba poseída Por este Seis demonios Ajá Judas Iscariotis Era una legión ¿No? Ajá Decía que era Caín Era Judas Era Nero Me parece Ajá La legión Y también hablaba De que salía El del bigotito Rodolfo Rodolfo Ajá Rodolfo el que habíamos dicho Una vez pasada El del bigotito ¿No? Adolfo De por allá Sí Es correcto Es un tema Digo Al día de hoy Es un tema Que ayudó Eso sí lo puedo Lo podemos mencionar Y lo que yo le decía Al Locke También antes De que los exorcismos Realizados por la iglesia Ya tienen diferentes filtros Para evitar que se vuelva A repetir Pero en la misma situación Este Ya hay un médico Que está Básicamente en cada sesión Checando Va acompañado Ajá Va acompañado Va checando signos vitales El tema de la presión Todo el tema Y aquí te pregunto Doctor Si te invitan A monitorear Los signos vitales De una persona Poseída ¿Irías? No ¿No? Seguro Y siísimo Dijo que no Si no lo dudó Nada lo va a poder Tú dirías Quique Si fueras médico Y aunque no fuera Pues es que está El juramento Este nodo ¿Cómo se llama? El juramento hipocrático El juramento hipocrático Donde tú Por lo que estudiaste Estás Con ese deber moral ¿No? De Hay un compromiso Con Con la Con Con tu profesión ¿No? Ajá Tienes que ir No te puedes negar A dar la atención médica A alguien Entonces te negarías ¿O no te negarías? Digo Si te dan la oportunidad De pensarlo Pues Ya digo que no ¿Qué más quieres que piense? Si me dan la oportunidad De decidir Sí o no Yo diría que no Pero si digamos Fuera yo el único Que se encuentra En ese momento Tengo que hacerlo ¿Qué harías? Me pase lo que me pase ¿Qué haría? Pues Depende ¿No? Pero un Un antes O sea ¿Te prepararías De alguna forma? Si tuviera posibilidad De prepararme No porque diría Que no Para acabar pronto Yo sería esa Soy ese Si realmente Digamos No sé Una situación Termino involucrado Como normalmente Ocurre en esas situaciones Termino involucrado Y termino En un exorcismo Por lo menos Tratar de proteger Tanto A mí Como a la persona Pues revisar Signos vitales Este Digamos Que los procedimientos Porque yo desconozco Los procedimientos Para Un exorcismo No afecten Demasiado Pues La estructura El organismo De la persona Pues Pero sí O sea Tratar de Mantener con vida Al paciente Que es lo primordial Lo primordial ¿No? ¿Tú irías Óscar? De entrada No soy médico Si fueras Si fuera médico No, no Si fuera médico Yo creo que fuera pediatra O algo así Ginecólogo Bueno Te iban un niño Un peor Un niño poseído Pa Me voló ginecólogo Ahí No, fíjate Que en la iglesia Sí me tocó ver Gente Que estaba actuando Muy raro No puedo decir Si estaba en verdad O no endemoniados Porque tengo un amigo Saludos Ese güey Sí tiene un diagnóstico De esquizofrenia Ok Y a él En la iglesia Siempre me lo sapeaban En el sentido De que oraban por él Y ya sabes El show De que se caía Y demás Y no hace mucho Estuvimos platicando Y me dice Es que yo fui al doctor Me mandaron a hacer unos estudios Y sí ando Un poco Un poco mal de la choma Y conocí a otra persona Esta historia también está Es de aquí No voy a decir el nombre Es una persona conocida Una vez andábamos Haciendo servicio social Ahí en un hospital Y llega esta persona Traía su brazo Engiezado Y llega y nos pide Una moneda Por ahí Oye carnal No tendrás una moneda De la chingada Pues ajá ¿Para qué le quiere? No es que quiere un cigarro Nos pusimos a platicar Con él Y le preguntamos Que qué le había pasado Y él nos comenta Que quería Desvivirse Dijeras tú Desuscribirse De la vida Sí Pero por qué O qué Y él así Con todas Con toda la seguridad Del mundo Nos dijo Yo estoy loquito Yo estoy mal De la cabeza Y ya no quiero vivir Y tú No manches Y una amiga De modo cristiana No amigo Busca a Dios Ve a la iglesia Y él nos dijo No puedo ir a la iglesia Y ya se fue Entonces nos quedamos Platicando Y nos dice Uno de los chavos Que estaba ahí con nosotros Dice Es que hay algunas personas Que les recomiendan No ir a la iglesia Por la enfermedad Que tienen Imagínate De por sí Tienen problemas O sea que Escuchan voces Ven cosas Y llegan a la iglesia Y le empiezan a hablar De un ser supremo Y demás Empiezan a confundirse Y es peor para ellos Entonces se les recomienda Que no asistan A este tipo de lugares Al poco tiempo El muchacho Terminó cometiendo El suicidio Se desuscribió Perdón Entonces si es Bastante difícil Luego cuando vas A las iglesias Porque si hay gente Que trae patologías Y es como que No hombre No espérate Si estoy enfermito Me hace falta tratamiento No necesito Que me estés pegando Con la biblia Para que se me salga El chamujo Porque no lo tengo Reprendiendo Si Ya Esa es la historia ¿Cómo ves Doc? Pues Va a depender Más que nada Del diagnóstico Que tenga Hay personalidades Limítrofes Donde uno Bueno Para no entrar En muchos detalles Influye mucho El estado de ánimo La personalidad Y el control Que tenga De cada uno Pero si hay casos Donde realmente Es algo orgánico Es algo estructural Algo ahí en su cerebro No funciona correctamente Pero del tema Que estamos hablando Es cuando ya Sobrepasa eso Ya no hay una Explicación Lógica Ya sea Biológica Funcional A lo que ese individuo Puede hacer O esté sufriendo Yo Ya empezaron los cuetes Ese fue un cuete Ese fue un cuete Hasta se despertó Aquí mi compa Todo bien Enrique Sigue estudiando Sí sigue estudiando El próximo tema Le doy vueltas Al asunto Es la realidad Trato de encontrar Una explicación Lógica A todos estos Acontecimientos Creo que siempre Serán controversiales Y siempre que hablamos De la iglesia católica De repente Nos da por Desgarrarnos Las vestiduras Y sacar temas Complicados Como la inquisición Como los exorcismos Como un montón De cosas Yo lo he dicho Y lo hemos dicho Una infinidad De veces aquí Creo que primero Debemos Anteponer Nuestra salud física Y mental Así como la vida Y recurrí a los especialistas Tanto en temas físicos Como psicológicos Y cuando se termina eso Desde luego Siempre acompañarlo También de los espirituales Pero cuando se terminan Las respuestas Científicas Pues no te queda De otra Desde el primer momento Creo que te tienes Que aferrar a las cosas En las que tú crees A tu fe Y en el último momento Es lo único Que te queda La familia Decidirá En este caso Fue una situación Muy controvertida Daphne ha sido Una pregunta Bastante interesante Que quizá Todos nos hicimos Yo me la hice ¿Por qué no llevar Ana Elizabeth Mitchell Su tratamiento Médico De la mano Del tratamiento espiritual? Creo que una De las cosas Que puso En la silla Del juicio Tanto a los padres De la chica Como a los sacerdotes Fue el haber Abandonado Su terapia Médica Psicoterapia Se me fue el nombre Eso Este Psiquiátrica Eso es lo que Los pone en la mesa ¿No? Una desnutrición Al grado de llevarla A pesar tan solo 30 kilos Y lo que De alguna manera Los exime De cumplir Una condena Porque al final Eso fue lo que pasa Aunque los encuentran Culpables De homicidio Culposo Válgase la redundancia Con la agravante En el caso De los padres Por una línea De cosanguinidad A que perro soy ¿Verdad? En pocas palabras Como eran sus papás Y estaban Ella estaba Bajo su cuidado Pues eso pone Un agravante Ante Ante el delito De homicidio Ya está llorando Paco Entonces Lo que lo salva De alguna manera Es todo Todo la El respaldo Que tenían Ya que Documentaron Las sesiones Ellos muestran Pues tanto Imágenes Como audios Audios Que estamos A punto De escuchar En este momento Con la calle Te idiota Estoy metido En mi papel Y todos Caídos Y ella Era para que Despertaras A mí Ya se nos fue La luz Bueno Dame un segundo El haber documentado Estas sesiones Creo que es una De las cosas Que le da Cierta Credibilidad Credibilidad Tanto a los sacerdotes Como a los padres De la chica Sin embargo La última palabra La van a tener Nuestros Ostólogos Esta noche En esa parte Dijo Dios No está aquí Como sabes Hablas alemán No está la traducción Pero como sabes Que está bien Vamos a escuchar Vamos a escuchar 15 segundos Más del audio Fuera luces Tienes que obedecer A la morsa Gloria Trevi Lo acaban de escuchar ¿Estás viendo? Hola No inventes Es que Yo no quise escucharlas Hace rato En la investigación Si salió Y dije No ¿Ya prendieron luces? Ya las prendieron Bueno Esto es parte Del show Damas y caballeros Les recomendamos Discreción Desde luego Les recordamos Que no es un programa Opto para niños Tengan a sus infantes Alejados de este tipo De cosas Ya lo hemos dicho Bastantes veces Muchísimas veces Y absténganse Desde luego Si sufren De alguna situación Emocional En este momento Pues de escuchar Esta parte del video Es correcto Debería haber un disco Bueno ya se dijo Que se iba a poner El audio este Al rato Estoy haciendo ahí La comida Bueno pero lo puedes usar Para ponerlo como dentro Ahí tantito Para que No de hecho Se puso y ya se grabó En el capítulo Eso A eso me referí Que ya lo pusimos Que está ahí O sea Gracias Estúpido ¿Qué opinas Doc De esto que acabamos De escuchar? ¿Qué opina la ciencia? No el hombre Normalmente Un psiquiatra Certificado Te diría Que es un proceso De alucinaciones Tanto cognitivas Visuales Auditivas Y descartaría Un proceso De Pues posesión Eso en la versión Oficial De cualquier psiquiatra Te diría Que es un mal manejo En el tratamiento En el diagnóstico En la dosis Pero independientemente De eso Hay situaciones Que ya no tienen Nada que ver La medicina Aquí Perdón Aquí me surge una duda Porque también leía yo Que lo de las voces Que eran seis diferentes Y que no era un ratito O sea Que podía durar Horas Con esa misma voz Entonces ¿Es posible eso? O sea Que bueno Digo Yo no puedo estar fingiendo La voz No normalmente Tal vez otras cosas Sí Otras cosas Sí las fijo Pero A veces No siempre Entonces Este Es posible O sea No 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 te lastimas O es precisamente Por eso Porque te lastimaste Y por eso Estás hablando así O ¿Tiene una explicación Lógica? Bueno Me metería un tanto A hablar De las cuerdas Bucales Que tenemos Que son las encargadas De modular La frecuencia de la voz Épale Pero Si en esa persona Llegan a durar Más de horas La inflamación Que tendrían Esas cuerdas Sería tanto Que ni siquiera Podría emitir sonido Por más de cuatro O ocho horas Hablando Ya no pueden emitir Un sonido Por la inflamación Y dejan de Digamos Funcionar Para que me entiendan Las cuerdas vocales Y ya no se emiten sonidos Por eso Ahí ya La ciencia Tiene ese Ya dices ¿Qué onda? Esa duda Sí, recordemos Que fueron Más de 27 sesiones De este exorcismo Que duró Duraban cuatro horas Aprox Un poquito más Por supuesto Y además Habrán sido No solo semanas Incluso meses Lo que se alargó El sufrimiento De esta Desafortunada Chica ¿Y sus últimas palabras? Tengo miedo Los que le van A la médica Digo también Hay que tener en cuenta Que la medicina No estaba tan avanzada En aquel entonces Claro Sí, sí, sí Igual en este momento Hubiese pasado Pues más rápido El proceso de sanación O quizás Si los hubieran llevado Con los cristianos Y lo hubieran sacado Contigo No, no es cierto No Si acaso hubiera dado Una fuerte Cantidad Cantidad Se sabe Un fuerte donativo A una iglesia cristiana Bueno, pues Un terreno Para la construcción Por ejemplo Para la casa del pastor Saludos Tú sabes quién eres Curadísima salida Conclusiones Al rato va a llegar Anitta a decirte No, digas No, cállate No, miras por la ventana Cagas Que donde llegue El espíritu Anitta a verte Anitta a la balatina Eso no va a pasar Seguro está Pégate al micro Pero bueno Cada quien ¿Qué tanto? Un poquito más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está perfecto Ha sido más pegadito Disculpa Yo les hubiera preguntado a ustedes Y digo Si no sintieron nada Pues simplemente digan nada Pero ¿Qué sintieron Al escuchar el audio? Empezando por Dafne Porque vi tu reacción No manches Yo todavía tengo El corazón acelerado ¿Sí? ¿Pero qué sentiste? ¿Te sentiste miedo? ¿Sentiste una opción? Me dio miedo Y lo escuché Es que yo pues cerré los ojos Entonces Sí, te vi Sentí algo aquí Y mejor me separé Los audífonos Porque dije No, o sea Clarito lo escuché Como si estuviera aquí A mi lado Aparte Los audífonos No, pero sí se siente Se siente feo Kiko Huerta Yo solamente pude pensar En el sufrimiento Y el dolor Que debió tener esta Pobre muchacha ¿Qué? Fue lo único que pasó Por mi cabeza ¿No sentiste miedo? No No, yo creo que Empatía Yo creo que Pues pena ¿No? Esa parte de De ponerse en ese lugar Y imaginar el dolor De la familia Y la desesperación Creo que eso es mucho Peor todavía ¿Estás bien, amigo? Sí, sí Yo estoy bien Todo tranquilo Como Camilo Si tú estás bien Yo estoy bien ¿Estamos bien? Estamos bien Lejos, estamos mejor Beso ¿Y tú, Oscar? Beso de tres Serían cuatro Pues de cinco De cinco Pues mira Desde que mi ex Me engañó con su primo No siento nada Ya lo sabíamos No, fíjate que Hace rato estaba viendo Ese video que pusiste ¿Se escuchaste? Sí, lo escuché De hecho No De hecho No Este Estaba viendo ahí Toda la parte De los videos Porque ella se empieza A documentar también ¿No? Se empieza a grabar Para que vieran Cómo estaba todo el asunto Y al ver esta parte De cómo empieza a hablar Y demás Me llama la atención Todo este asunto De incluso Cómo se va cambiando La voz Hay una película Que se llama En español La cuarta dimensión La cuarta fase No sé si la han visto En algún momento Hablan acerca De Perdón por el spoiler Pero salió hace como 15 años Es una película Que trata de De abducciones Supuestamente Y está basada En hechos reales Hay una parte Donde está en una sesión Con un psicólogo La protagonista Y dividen la pantalla Te ponen Lo que grabó El psicólogo La psicóloga Y lo que sale En la película Y de pronto La mujer que está En la sesión Empieza a cambiarle la voz Y se le disloja La mandíbula Y empieza a hablar En latín Y la No hombre GPI por invitar No necesito Que las dislojes Al contrario Entonces Cuando la mujer Empieza a hablar En latín La traducción Dice Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al padre Si no es por mí Pero lo hace así Con la voz gruesa Y en la cámara Se empieza A hacer estas partes Lo magnético De la cinta Y se empieza A temblar En la habitación Entonces Viendo esta parte Me recordó Lo de la película No quiero decir Que no me espanta Si me llama la atención El cómo El proceso Del cuerpo El cómo Se van nacerando También Las partes Cuando se doblan Y se lastiman La espalda Se quiebran Se me hace Interesante En cuanto Al proceso De Más allá Del sufrimiento Como decía No me gustaría Ser esa persona Ni que ninguna persona Familiar mía Sufre ese tipo de cosas Pero más allá Del miedo U otra cosa Es admiración Por todo Lo que pasa El sufrimiento De la persona Y así Doc Pues Alguna vez Ya he comentado Con Paco Que hay situaciones En que El daño orgánico Es tan fuerte En la persona Que a veces Lo único Que se puede salvar Es su alma Ya es ganancia Ya es su ganancia Pobrecis Bueno y creen Que el alma De Anita Se salvó Muy buena pregunta Digo porque También leí Que Muchos decían No Vamos a preguntarle A ver Un whatsappito Este que Que en el Un poquito En el velorio En la Sacra En la ¿Qué? ¿Qué? El sabio Mento Ajá Déjenme terminar A ver En el velorio Así me dicen mucho Déjame terminar Y no te puedo Se veía En la Caja Cuando ya La iban A enterrar Que se Vía Un brazo Demoníaco Ajá Entonces Lo tomaron Como Como Que Los mismos Demonios Decían Nunca la vamos A dejar Descansar En paz O sea Ella Nos vamos Con ella No se va A ir A ningún Lado Entonces ¿Será que El alma De Anita Este descansando En paz? Buena pregunta ¿Ustedes Que opinan Sustólogos? ¿Estará Descansando En paz? Ahí lo puede Y escribir En los comentarios ¿Qué opinan Acerca de O seguirá Siendo atormentada? Está Bastante interesante Ojalá Y no Ojalá Y esté Descansando En paz Porque Esta cabrón Que haya vivido Todo eso Y luego Después de la muerte Siga siendo atormentada Que de hecho Fue un infierno Ya Viviendo eso Este Viva ¿No? Pero Ahora pónganse A pensar Esto Les dejo Que ojalá Puedan responder Todos los Sustólogos A ver Qué es lo que Piensan Que También Si les gustó El capítulo Si Si no les dio Miedito Este Escuchar Eso que Nosotros Escuchamos Y también Para los seguidores Del doctor Una disculpa Es el corte Del programa Porque luego También Se nos va a ir Encima Disculpen O sea Aquí es todo Más relax Pedimos autorización El doc dijo Que sí Que sí Y no es No es para faltar El respeto A lo que Él se dedica A lo que Él hace Al contrario Se le admira Mucho En esta mesa Así es Y queda De antemano Y ojalá Y se ponga Esto antes Del programa Antes de que No vayan a lincharnos Y decir Que falta de respeto Si o no Si o no Que nos diste Chance de cotorrear Contigo Si si Igual Una disculpa A sus seguidores Y no No voy Con el humor Del programa No Siempre estás A la altura Doctor Así es Perdón Perdón Por esto Gracias por aceptar La invitación Por estar aquí No te merecemos Pero aquí Exacto Me escupo a mí mismo Pero A ver No mames Los queremos Los amamos Por favor Denle like al video Compartan Suscríbanse Y sigan En la programación Viendo Todos los capítulos De Se Regalan Sustos Quique Dazne Oscar Paco Y el Doc Feliz Navidad Gracias chicos Felices